Hola, bienvenidos a una nueva edición de Acciones para la Paz, un espacio para conocer lo que hace nuestra fuerza pública en pro del bienestar integral de nuestro país. En cumplimiento de su misión constitucional, la Armada de Colombia atendió la emergencia por las fuertes lluvias en Bolívar, la jornada de salud y bienestar llevada a cabo por la Fuerza Aérea Colombiana y más acciones de las Fuerzas Militares y la Policía en beneficio de los colombianos serán algunos de los temas que les compartiremos en esta oportunidad. Comencemos. En cumplimiento de su misión institucional de apoyo a las comunidades, la Armada de Colombia atendió la emergencia presentada por las fuertes lluvias en el municipio de San Juan de Nepomuceno, en Bolívar. Este hecho afectó a 115 familias que habitan 93 viviendas de los barrios Cristo Rey, la Isla, Los Manguitos y San Martín. La policía capturó en Villavicencio a alias Harry el Cantante, presunto cabecilla del grupo delincuencial conocido como Los Puntilleros. Harry está señalado por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. La Fuerza Aérea Colombiana se movilizó hasta el municipio de Chaparral, Tolima y llevó médicos especialistas para atender a más de 470 niños, jóvenes y adultos que allí habitan. Se ofrecieron servicios como pediatría, ginecología, medicina general, ontología y medicina interna, entre otros. Seis integrantes de la organización criminal Los Carneros fueron capturados por la policía en coordinación con la fiscalía en los municipios de Segovia y Bello, Antioquia. Estas personas estarían presuntamente relacionadas con la desaparición de un menor de edad en el corregimiento La Cruzada, jurisdicción de remedios. El Ejército Nacional, a través de los ingenieros militares, construyó estructuras metálicas modulares semipermanentes en Uribia, La Guajira, con una pasarela flotante de aluminio M38 de 21 metros de longitud que beneficia a más de 3.000 habitantes. También en Paz de Ariporo, Casanare, construyeron un puente tipo Acro luego del colapso del Puente Nacional por la creciente del río Ariporo. Esto es todo por hoy en Acciones para la Paz. Recuerda, un gobierno del cambio, escucha tu opinión, únete a los diálogos regionales vinculantes. Nos vemos en ocho días. ¡Suscríbete al canal!